¡Suscríbete al canal! 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 Esta segunda está conformada también mayoritariamente por personas que vienen de Honduras, pero en ella hay personas de Guatemala y de El Salvador. La diferencia que hemos advertido entre la segunda y la primera en cuanto a los integrantes es que el perfil es diferente. La mayoría son jóvenes adultos y lo que hay son pocas familias. Esa segunda caravana... También señalar que hay varios sucesos que identifican esta segunda caravana para que los ubiquen ustedes también bien. Tenemos lo de las pedradas, lanzamiento de piedras en el puente, pero desde el mismo puente. En la primera fue de abajo del puente. Esta segunda fue desde el mismo puente del lado de Guatemala hacia México. Tenemos lo del helicóptero sobrevolando por el río Suchiate. Esta también es de la segunda caravana. También una persona muerta del lado de Guatemala por un impacto de proyectil. Esto sigue siendo segunda caravana. También a una persona que aparentemente se había ahogado en el río Suchiate, pero al llegar a la orilla fue reanimada. No falleció. Esto también pertenece a la segunda caravana. Esta es la segunda entonces. Y nos queda una tercera caravana. Entró el 2 de noviembre. La segunda y la tercera, aproximadamente el grupo de personas es de 2 mil. Aquí la diferencia en esta tercera caravana es que es mayoritariamente de personas de El Salvador. Mayoritariamente de este país. Hombres, adultos también. Jóvenes, adultos y pocas familias. Eso es lo que la está caracterizando. ¿Qué ha hecho entonces? Ubicadas estas tres caravanas, tres o un éxodo partido en tres, o tres éxodos, o tres caminatas, como tenemos la diferencia de la mayoría de denominaciones, ¿qué es lo que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En primer lugar, por instrucciones precisas del presidente de la Comisión Nacional, identificar un grupo de personas que pueda atenderlo. La quinta visitaduría ve los temas migratorios. En consecuencia, un grupo de cerca de 30 personas nos desplazamos al lugar de los hechos que ya veíamos venir. En este grupo de 30 personas, incluso está conformado por algunos médicos para constatar la atención que se le diera. O, como sucedió, nos venimos directamente metiendo las manos en el asunto para dar asistencia humanitaria. De eso hablaremos. Entonces, con este grupo de personas, y también en ciertos momentos con apoyo, en colaboración en comisiones estatales de derechos humanos, nos dimos a la tarea de cubrir esta situación. Déjenme decirles que las tres caravanas que están en territorio mexicano están siendo acompañadas por el personal que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está desplegando a lo largo de donde se encuentran las mismas. Si ahorita estamos diciendo la primera está llegando a Ciudad de México, pues tenemos personal que está viniendo en acompañamiento de Córdoba y de Puebla hacia Ciudad de México. Si decimos que la segunda está llegando a Tapanatepec, Oaxaca, o sea, acaban de cruzar de Chiapas a Oaxaca, pues ahí también tenemos personal desplegado. Y en cuanto a la otra de ellas, pues bueno, tenemos también aquí cruzar de Chiapas a Oaxaca y ya van en camino a Huizla. Entonces, son las tres y en tres tenemos personal desplegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con base en esto, entonces, corresponde ahora, si me permiten, entrar a lo que sería la primera caravana, al primer éxodo, que es lo que hemos estado dando el seguimiento puntual, también en las otras, pero en donde más sucesos han habido, debido a que es la que más ha transitado por nuestro país. Decirles que en esta primera hemos tenido una alianza con las instituciones nacionales de los derechos humanos. El presidente de esta comisión ha estado siempre en contacto con el presidente, el comisionado nacional de derechos humanos de Honduras, y lo mismo con el procurador de derechos humanos de Guatemala. Esto nos ha permitido que tengamos información y que sabíamos cuál era la magnitud del número de personas que se estaban desplazando, trasladando hacia nuestro país. Lo sabíamos desde un inicio, lo fuimos monitoreando y monitoreando, por eso nosotros emitimos medidas cautelares. Este éxodo empezó el 13 de octubre. El 16 de octubre emitimos las primeras medidas cautelares de manera preventiva, para decir, ya tenemos la certeza que hay este grupo tan fuerte y que va a entrar, no sabíamos el día preciso, pero entró el 19 de octubre. Ya las autoridades para ese entonces tendrían que haber estado más que preparadas por esas medidas cautelares que emitimos. Se llegó al puente y ahí, por supuesto, fueron las imágenes más conocidas. El puente abarrotado por todas las personas, principalmente de Honduras. Después vimos cómo hubo una reacción de contención fuerte por parte de Policía Federal, en donde arrojaron gases lacrimógenos. Las piedras que recibieron, porque además dos policías federales fueron descalabrados con piedras, venían de abajo del puente, no venían de los que estaban en el mismo puente y que estaban parados. Entonces, ahí lo que vimos nosotros entonces fue esa contención con el lanzamiento de sustancias químicas que provocaron irritación y problemas en la piel y de respiración en las personas que se encontraban en el lado del puente que estaba tratando de entrar a México. Eran mujeres y niños principalmente, porque los traían adelante. Vimos por consiguiente cómo ellas fueron pasadas inmediatamente al lado mexicano y ahí les dimos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la asistencia médica, porque no había médicos que hubieran del lado mexicano que fueran de las instancias de seguridad. Como nosotros estábamos ahí para la protección de derechos humanos y llevábamos equipo médico, pues tuvimos que entrarle. Fuimos quienes atendimos, no sólo a las mujeres y a los niños que estaban ahí, incluso psicológicamente, atención psicológica, porque también estaban llorando, no sabían lo que estaba sucediendo. Veían a sus padres llorar, gritar, y ellos también psicológicamente estaban alteradas. Tuvimos que darle la atención correspondiente. Incluso a las personas que fueron apedradas de la Policía Federal, también se les asistió por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que en esta primera etapa de llegada al puente, hubo contención, pero no asistencia humanitaria. No obstante que las medidas cautelares fueron emitidas previamente, les estoy señalando, desde el 16, y esto fue el día 19. Emitimos incluso una ampliación de medidas cautelares en esos días, porque advertíamos que ya había ingresado de alguna manera la caravana a territorio mexicano, porque el retén no estaba en el límite preciso. El retén de contención estaba dentro del territorio mexicano. Entonces dijimos, a esos que están en territorio mexicano, pues se les debe dar la atención. Si había niños ahí, se les debía dar la atención. Si no tenían agua, se les debía dar la atención, porque fueron horas las que estuvieron ahí, a pleno rayo de sol. Esa es la primera. La segunda etapa, voy un poco, trataré de no meterme en tantos detalles para que podamos hacerlo muy sintéticamente y después todas las preguntas que ustedes consideren oportunas. La segunda etapa es el inicio del recorrido por el país, de Ciudad a Hidalgo a Tapachula. Aquí es importante, porque lo que tenemos es un caminar, pero también bloqueo de Policía Federal. Nuevamente entramos a la contención con poca asistencia humanitaria. En esa etapa está la creación del recinto ferial mesoamericano. Todos los que ingresaron por el puente eran solicitantes de la condición de refugiado. Entonces se hacía un pre-registro, se iba a la estación migratoria del siglo XXI en Tapachula, y después se trasladaban al recinto ferial mesoamericano. Entre otras razones, porque la estación migratoria estaba prácticamente al 100%. No podía llevarse ahí a las personas y estar en la estación migratoria. Ahí, por supuesto, también emitimos medidas cautelares en relación con lo que sucedía en el recinto ferial. Esta etapa es de contención con poca asistencia. Entramos a una tercera etapa de desarrollo del recorrido. Tapachula, Chiapas, hasta Arriaga, el último punto dentro de Chiapas. Aquí lo que nosotros advertimos es nuevamente contención con asistencia humanitaria. Aquí recorrimos la caravana y nosotros en acompañamiento, Huixla, Mapastepec, Pijijiapan, finalmente se pasó rápido por Tonalá y se llegó a Arriaga. ¿Qué es lo que vimos aquí? Nosotros, también debe de quedar claro, dividimos nuestras actividades en dos aspectos principalmente, asistencia humanitaria y protección de derechos humanos. ¿Asistencia humanitaria qué significa? Realizar las gestiones que sean indispensables para que tengan alimentación, tengan salud, tengan agua. Eso es importantísimo. Entonces, y por supuesto que tengan la higiene correspondiente con los baños o lo que se requiera. Entonces, esa etapa es importante, hicimos las gestiones y también la protección. La protección localizamos más bien del lado de las medidas cautelares, así como de las quejas que hemos levantado y también de la orientación jurídica que hemos tenido que dar, por ejemplo, para la solicitud de condición de refugiado. Entonces, esta es una etapa de desarrollo del recorrido que es de contención con asistencia humanitaria. Lo que pasa es que ya eran varios pueblos los que se habían trasladado o ciudades. Entonces, cuando nosotros llegábamos, insistíamos en que se emitieron medidas cautelares, tómense las previsiones, al principio no fluía la asistencia, pero amachaconamente, no solamente nosotros, también otras instituciones, decirles, se tiene que proveer, se tiene que proveer, y al final del día, pues las cosas ya estaban diferentes. Señalo nada más en el caso de Mapastepec, ahí cambió muchísimo la situación. Entre otras cosas, no sólo porque fluyó equipo médico, medicamentos, agua, alimentos, vimos las manos, cómo se organizaban, sino también porque la presidenta, nos pudimos entrevistar con ella, presidenta municipal, había formado parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Entonces, eso aligeró muchísimo la sensibilidad que se debe de tener ante un movimiento de esta naturaleza. Y después de Mapastepec, pues así de Mapastepec, nos seguimos, y pues era una evolución que ya habían aprendido las autoridades estatales, y por lo tanto, había un buen desarrollo. Esta es entonces una tercera etapa de desarrollo del recorrido. Tenemos una cuarta etapa. Esta etapa está desde Tapanatepec hasta Matías Romero. Ya estamos, dijimos, nos quedamos en Arriaga, y ahí pasamos a Oaxaca. En Arriaga, antes de entrar a Oaxaca, nuevamente hubo un bloqueo muy importante, los escudos de gendarmería bloqueando la carretera, ustedes lo vieron seguramente, y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Chiapas, de Oaxaca, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formando un escudo humano. ¿Para qué? Para que ahí se creara un espacio de pacificación, de negociación, y se pudieran reunir toda la Comisión de Gendarmería, con la Comisión de Gendarmería e Instituto Nacional de Migración, junto con la de las personas que venían asistiendo a la caravana. Ahí, en ese momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares, verbales, porque ya teníamos luz del día, ya estaba el sol abrazando a las personas, y había niños, había mujeres, había personas adultas, y no, por supuesto, no era el lugar como para hacer un bloqueo. En sí, no era el lugar para hacer ningún bloqueo, pero mucho menos en esas condiciones. Por lo tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares, verbales, para la protección de las personas menores de edad, principalmente, pero también las mujeres y quienes se encontraban paradas a medio camino, a media carretera. La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca se sumó a las medidas de la Comisión Nacional y lo mismo hizo la Comisión de Chiapas Estatal de Derechos Humanos en relación con las que ya se habían emitido previamente. Ese fue el final en Chiapas. Nos pasamos a Oaxaca. Llegamos a Tapanatepec, en el parque. Ellos normalmente, ante estas poblaciones, el lugar que decidían siempre era el parque, que además era el único lugar. No había ahí un centro de convenciones, no había nada, sino llegar al parque. Y ahí, pues, se llenaba el parque y había una asistencia al aire, por decirlo así. Ellos siempre buscando la sombra y la sombra. En Niltepec fue cuando llegó el puente humanitario de la Ciudad de México. Después de Tapanatepec se pasó a Niltepec. Y ahí fue cuando tuvo presencia el puente humanitario de la Ciudad de México. Esta es una etapa en donde advertimos más asistencia humanitaria. Ya estaba todo organizado. Se complementó con este puente humanitario. En Juchitán, fue en esta misma etapa, fue un lugar clave. Se llegó a una terminal vieja de autobuses. Un lugar muy amplio, en donde de alguna manera se pudo concentrar. Había una diferencia, porque ese era un lugar en donde estaban todos identificados. Los anteriores eran parque público con las calles que se pudieran ocupar. Pero aquí fue decisorio porque ahí se tomó la determinación de no irse por Oaxaca, que era un lugar muy riesgoso y muy sinuoso, y sí seguirse por Veracruz. Había la idea de seguirse hacia Oaxaca. Eso iba a complicar la asistencia humanitaria, que es lo que nos preocupaba. Y la protección de los derechos humanos hubiera sido también muy complicada. Afortunadamente, se había decidido la víspera irse por Oaxaca, pero en la madrugada se cambió la decisión y se tomó el camino hacia Veracruz. Así es como se llega a Matías Romero, el final de esa cuarta etapa. Pero ahí el lugar a donde se llega es una cancha de fútbol. Solamente había pasto y por consiguiente había que llevar los servicios de nuevo, salud, que llegaran las ambulancias, que se pusieran baños y que la gente llevara comida, que se proveyera. Entonces, eso era lo complicado. El derecho humano aquí, pues es a la alimentación y a la protección de la salud, pues son de las cosas principales, que además es en asistencia humanitaria. Y eso costó. Era una cancha de fútbol sin techo, por supuesto. Y desafortunadamente, en la noche llovió. Eso significó que todos se tuvieran que dispersar, se mojaron, no había carpa suficiente, por supuesto, ante algunas inclemencias del tiempo. Entonces, pues de ahí, después se quiso trasladar a Donají, pero sí vieron exactamente que eran las mismas condiciones y se saltaron ya a lo que corresponde a la quinta etapa, que fue Veracruz. Entonces, con eso se termina esta etapa, en donde hay una evolución de la asistencia humanitaria, pero que al final se complicó, especialmente en Matías Romero, por las condiciones del lugar al que se llegó. Y la quinta etapa, Sayula, Acayucan, hasta Córdoba, Puebla, que ya es la anterior a donde estamos, ahí vimos cómo es una etapa de confusión, de dispersión con asistencia humanitaria. Confusión por lo del transporte. Hubo un compromiso del gobierno de Veracruz de ofrecer transporte, pero después hubo una decisión contraria, faltar a ese compromiso que se había hecho, y eso provocó, como se ha sido señalado, pues que se tomaran otras determinaciones por la propia decisión de los mismos integrantes de la caravana. Entonces, lo que hicieron ante eso fue tomar y seguir el camino, y hubo una dispersión de la caravana. Ahora, esa dispersión, pues arrojó que, si la asistencia humanitaria la traíamos concentrada en un lugar y la protección de derechos humanos en un lugar, pues esto se amplió a varios lugares. Entonces, ya se tenía que estar en Isla, ya se tenía que estar en Loma Bonita, ya algunos habían avanzado a otros lugares, o sea, había una dispersión que se trató de contener, pero bueno, fue producto de todas estas situaciones que ya se traía desde Oaxaca, y después con el ofrecimiento fallido del transporte en Veracruz. Sí hubo asistencia humanitaria, sí hubo asistencia humanitaria. Aquí ya en esta etapa podríamos decir que si en las anteriores se caminaba algo, en las primeras se caminaba mucho, después se caminaba algo y empezaban a tomar los jalones, ya en esta etapa vemos cómo los jalones son prácticamente el medio de transporte de las personas que integran la caravana. Les recuerdo que en la primera etapa de esta, en la segunda etapa de esta caravana, murió, falleció un joven. ¿Por qué? Porque se había subido a un trailer, no se agarró bien, unos dicen que andaba medio jugueteando, pero con independencia de todo eso, pues es muy difícil subirte a un transporte de esta naturaleza y agarrarte bien. Entonces se cayó, se pegó en la cabeza y falleció. Nuestro personal incluso le asistió en los últimos momentos de esta persona. Hicimos las primeras gestiones, nos pusimos de acuerdo inmediatamente con el Comisionado Nacional de Honduras. Cuando tuvimos la identificación, pasamos los datos y se empezaron a hacer las gestiones del consulado para lograr la repatriación de los restos de la persona y se hizo de una manera bastante rápida. Entonces, esa es la quinta etapa. Sayula, Acayuca, Córdoba, Puebla. Y ya la última es Córdoba, Puebla, Ciudad de México. Aquí sí, prácticamente ya no se camina, las distancias son bastante diferentes. ¿Qué tenemos como características aquí? Si antes era asistencia humanitaria, protección de derechos humanos, en cierto sentido, ahora lo que nos queda es seguridad. Emitimos, por instrucciones del presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, medidas cautelares a los gobiernos que están en el trayecto para que particularmente vieran las cuestiones de seguridad, la supervisión, la vigilancia, porque sabemos que es un trayecto bastante complicado, pueden suceder muchas malas cosas, y por lo tanto emitimos esas medidas cautelares. Traemos algunos sucesos que estamos investigando, la existencia de dos autobuses que estaban en un cierto lugar en la carretera, ya hicimos las gestiones correspondientes, ya levantamos la queja, por supuesto, de oficio, hicimos el acompañamiento a una persona que levantó la denuncia ante el Ministerio Público, emitimos medidas cautelares para la búsqueda y salvaguarda de esas personas, y también para que resguardaran todas las evidencias que se pudieran rescatar en ese lugar, para seguir con nuestra investigación. Tenemos algunos otros casos. Aquí hay una característica muy importante que quisiéramos señalar. Cuando tomas el aventón, el jalón, a veces va, se sube la persona mayor o se sube la persona menor de edad. Hay veces que no se pueden subir los dos al mismo tiempo, y por lo tanto, hay incomunicación. Uno se fue en uno, el otro se quedó, agarró otro jalón a diferente hora, un jalón se fue de largo, otro se quedó donde había señalado. En fin, aquí hay un problema de información, de no saber algunos dónde están otros. Entonces, consideramos, estamos haciendo las gestiones correspondientes, llegamos, preguntamos a municipios para carcavar la información, asimismo a las instituciones, al Instituto Nacional de Migración, y a los albergues, para recabar la información. Consideramos que, a lo mejor aquí, en la Magdalena Menchuca, se puede juntar toda la información y que todos finalmente se encuentren. Y los casos que no, pues les estaremos dando el seguimiento correspondiente. Hubo un suceso, en donde recibimos un llamado de diferentes personas, en que un tráiler con dos cajas llevaba a personas en contexto de migración. Y había una persona que estaba abajo del tráiler que los quería subir a fuerza y que se los llevaran. Pareciera que fuera alguien que estuviera involucrado en una cuestión de tráfico de personas. Llegamos al lugar, asistió policía municipal, asistió también policía estatal, estaba ahí también la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, y al final del día se pudo resolucionar, porque esa persona venía en la cabina con otras personas y lo que quería, pues se puso intenso, muy inquieto, y quería que ya se subieran. Y entonces hubo ahí un malentendido que afortunadamente se arregló. La persona fue llevada a un albergue, se habló con ella, y el tráiler pudo seguir su camino con las dos cajas en donde llevaba a las personas en contexto de migración, que ya sabían a dónde tenían que llegar, porque así ya habían señalado. Pero en sí tenemos aquí, insisto, información de personas que nos han dicho es que tuve que bajar. Hubo un caso muy, muy, muy palmario que fue, hicimos las gestiones correspondientes y se logró. Una mujer tuvo que dejar a su hija encargada con una persona que se quedó abajo y no logró que la subieran para que se fuera en el mismo jalón. La dejó encargada. Entonces, afortunadamente, nos llamaron, hicimos la gestión y finalmente se reencontraron. Pero imagínense el sentimiento de una mamá tener que dejar a su hijo o hija y después ver y buscarla. Se hizo la gestión y no pasó a mayores. Esos son, en términos generales, las etapas. Ahora estamos entrando a esta última, que es Ciudad de México. Déjenme en estos minutos más señalarles un poco algunas cosas ya de detalles temáticas. Quejas que hemos levantado. Tenemos 19 quejas levantadas. ¿Cuál es? Tiene que ver una con la presunta detención arbitraria de Irineo Mújica, que esa fue en una de las primeras etapas. Después, tenemos varias quejas, tres, de un operativo que se realizó en el parque ahí en Ciudad Hidalgo, en el municipio de Xuxiate. Fue uno de los primeros operativos que se realizó. También está el caso de la fumigación. Ustedes recordarán que se fumigó cuando estaban ahí las personas durmiendo. Un operativo realizado en un albergue también, en donde vimos un video. Ustedes recordarán también que hubo un video que alguien lo levantó, vecinos, acudimos al lugar en donde migración estaba prácticamente siguiendo a una sola persona y alguno de esos elementos de migración golpeó, de acuerdo al video, a esa persona en contexto de migración. Ahí emitimos medidas cautelares y señalamos que se resguardara la integridad de esa persona en contexto de migración y que el personal que formaba, que se veía en el video y que forma parte del Instituto Nacional de Migración se abstuviera de realizar actividades con cualquier otra persona en contexto de migración. Entonces, también tenemos esa queja, alguna queja de sus pertenencias perdidas por el Instituto Nacional de Migración. Tenemos varias del recinto ferial, ese recinto ferial que se creó, que lo comento, es un recinto que se está levantando ahora según tenemos noticias, un recinto que era un lugar cerrado, con seguridad estatal perimetral y operado por el Instituto Nacional de Migración. Mucho se ha dicho, pero prácticamente las personas que están ahí, estaban ahí pero no podían salir. Era una detención con la privación de libertad correspondiente. Algunos incluso decían que era la extensión de la estación migratoria siglo XXI. Como no cabían allá, se armó ese recinto ferial. Nosotros ahí también emitimos medidas cautelares para que todos aquellos que ya hubieran recibido la constancia en donde Comar recibía la solicitud, a partir de ahí se puede lograr el alojamiento alternativo. Entonces, pues para que todas aquellas personas así lo hicieran. Estábamos hablando ya ahorita de un número cercano a tres mil solicitudes sobre condición de refugiado. Otro tipo de quejas que tenemos también en el puente, alguna persona golpeada y también ustedes recordarán el lanzamiento de sustancias químicas tanto en la primera caravana como en la segunda que hubo también. Entonces, también tenemos quejas levantadas a este respecto en el puente y finalmente la última queja por eso que les estaba diciendo de dos camiones en donde hicimos el acompañamiento de una persona que levantó la denuncia correspondiente. Hemos emitido once medidas cautelares a lo largo de este trayecto para solicitar ayuda humanitaria y protección de derechos humanos, una ampliación recordándolo y señalando aspectos más concretos, el alojamiento alternativo que les había dicho, algunos municipios más en concreto, medidas cautelares para que tomaran todas las previsiones, las cautelares verbales que ya les comenté antes de entrar a Oaxaca en la parte correspondiente de Chiapas, el video de los agentes de migración que detuvieron y que golpearon una persona de acuerdo al video, esa también es una, ahí metimos la medida cautelar, que se informara correctamente los derechos que tenían las personas, algunos se quejaron diciendo que no se les daba la información correcta y que migración les estaba llamando para decir que les iban a dar un pase por el territorio mexicano, pero no era esa la situación. Las de seguridad y vigilancia que les comenté, así como la búsqueda y localización de las personas que estaban en esos autobuses, así como resguardando todas las pruebas que al respecto se pudieran tener. Once medidas cautelares conforme llevamos en el recorrido con las 19 quejas que les acabo de señalar. Atención médica, bueno, también señalar que el día de hoy hay una última medida cautelar que se acaba de notificar en relación con el recinto de Palillo en la Magdalena Michuca porque hemos advertido que hay desorganización, las carpas no se han levantado, las cuestiones de higiene, baños, pues son pocos, cuestiones de salud no están suficientemente tratadas, entonces se están notificando estas medidas cautelares a las instancias correspondientes. Lo hacemos con el único fin de que esto pues se ha llevado de la mejor manera posible para que se dé la atención. Lo mismo que hicimos a lo largo del camino de emitir medidas cautelares para que tomaran las precauciones, pues aquí hemos dado seguimiento a lo que aquí se está haciendo y por consiguiente emitimos estas medidas cautelares para tener un mejor nivel de atención humanitaria a las personas pues que ya ya eran más de mil, mil quinientas estábamos haciendo la relación correspondiente, entonces pues ahí ya debe haber una atención bastante específica. Comentarles dos o tres temitas también muy rápidamente. Atención médica. Es muy importante lo que se tiene que hacer en atención médica y lo que hemos dado seguimiento. En el puente, como les dije, fue contención, no asistencia y tuvimos con nuestro personal médico que dar la asistencia correspondiente. tuvimos el caso de un niño con varicela en otra de las caravanas se le detectó tuvimos que hacer una labor Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Convencimiento para que se llevara al hospital correspondiente y pues ya se le dio la visa humanitaria y ya la persona está siguiendo otro derrotero. Hemos dado un seguimiento muy particular a las personas embarazadas mujeres embarazadas que hemos advertido cerca de 20 de ellas entonces veíamos algunas que ya tenían ocho meses otras de seis meses u otra de tres semanas o algunas que se acaba de enterar en el camino que está embarazada. Tenemos el deceso hicimos la asistencia correspondiente con las gestiones de una única persona que fue en Chiapas y tuvimos dos alertas de dengue y había que corroborar si era este dengue que es peligroso afortunadamente hicimos las gestiones nuestros médicos estuvieron al pendiente para el resultado y no era dengue afortunadamente. Tenemos dos nacimientos nacimiento este primero que les acabo de señalar quien se llamará en Juchitán se va a llamar según nos dijeron ya el registro se hizo Guadalupe a la persona que nació de una persona guatemalteca ahí le dimos seguimiento el municipio déjame decirles que se acudió a un hospital público que no tuvo capacidad para darle entrada y se tuvo que ir a una clínica particular se hicieron las gestiones y el municipio pagó los gastos que se realizaron para este parto al final nos enteramos que con independencia de eso hay una empresa que surta alimentación a la clínica y le estaban cobrando a los padres la comida por el tiempo que estuvo ahí se hizo se hicieron las gestiones y afortunadamente no se tuvo que pagar absolutamente nada ya está registrada la persona que nació Guadalupe y también tiene ya regularización de estancia y hay una segunda persona que nació Matías Romero Matías Romero fue en la noche casi madrugada cuando se pasaba por ahí ahí ya se tiene el apoyo correspondiente por parte de la comisión para efectos del registro y de la regularización de su estancia ahí fue un medio de comunicación que estuvo bastante al pendiente y que le ha dado el seguimiento junto con integrantes de la comisión de derechos humanos de la ciudad de México personas pertenecientes al grupo LGBTTI las identificamos les dimos un seguimiento aquí debo reconocer que todavía faltan más acciones pero si advertimos que es una comunidad que no tiene una situación igualitaria dentro de la caravana y mucho menos al exterior adentro es muy fuerte y cuando se forman para recibir comida pues no tienen el mismo acceso incluso son empujados eso mismo nos lo dijeron el transporte pues en ocasiones como van a subirse algunos con camioneta de redilas y demás y hay otras personas las hacen a un lado incluso hasta para bañarse incluso hasta para bañarse hay situaciones de agresión en contra de estas personas y discriminación en entrega de enseres para aseo era lo principalmente que descubrimos pues aquí nos faltan acciones mucho más acciones y convocamos al sector correspondiente para que nos para que sea directamente atendido esta situación y que puedan continuar si así va a ser en grupo y que puedan tener la atención correspondiente estas personas retornados hay retornados hay aproximadamente de acuerdo a lo que nosotros hemos visto no son estadísticas muy rigurosas pero les recuerdo que si estamos aquí con el chalequito blanco que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es porque seguimos ahorita nosotros en caravana prácticamente aquí en la etapa que hay es Ciudad de México pero además cualquier persona en contexto de migración que venga en la caravana y ve el chaleco blanco ya lo tiene bien identificado ya sabe que puede acudir con nosotros ya hay una confianza lograda a lo largo de este camino y nos dicen muchas cosas se acercan a nosotros y nos dicen me quiero regresar esa es una decisión muy personal muy interna nos lo dicen y pues bueno ese también es un derecho a regresarse a su país y se han hecho gestiones al respecto es por su propia voluntad y se ha hecho un mecanismo específico en ocasiones se deja que la caravana salga y ellos se quedan en el lugar correspondiente y entonces ya interviene Instituto Nacional de Migración junto con el consulado en ocasiones es Beta que entra directamente a la comunidad los identifica y hace las gestiones con el consulado aquí lo importante también es señalar que no pisan la estación migratoria ha habido un esfuerzo del consulado de Honduras principalmente junto con el Instituto Nacional de Migración para que no pues para que no haya ni siquiera la posibilidad de que pisen la estación migratoria y los traslados entre un lugar y otro pues son bastantes complicados muchos ya no caminan se ven carriolas todavía muchas anécdotas tenemos algunos ya las carriolas ya las las ruedas ya están desvencijadas dicen no yo la cambié hace poco en fin falta falsa asistencia y sobre todo consideración desafortunadamente no se ha logrado que los jóvenes de la caravana ni las personas adultas le den el lugar preferente a las mujeres y a los niños por más que se ha intentado entonces hemos visto como pasa un trailer es más complicado pero una camioneta de redilas en donde están los hombres arriba y las mujeres siguen abajo caminando o con la carrera eso no se ha logrado hemos tratado de sensibilizar pero es complicado sociedad civil ya con esto termino sociedad civil alimentos si no fuera por sociedad civil poco se hubiera apoyado humanitariamente es el pueblo mexicano el que está desbordado quitándose el pan de su boca y dándoselo a otros es increíble ver como llegan les llevan arroz frijol les llevan sopa de pasta hacen tamales o sea todo eso se vuelca la gente que curiosamente la que menos tiene hemos visto que es la que más da se quitan de lo suyo y se lo entregan hay un ánimo solidario que hemos advertido a lo largo de este camino sociedad en este caso comunidades es importantísima sociedad civil organizada acompañantes y defensores de derechos humanos pues también ha estado presente y es muy importante su apoyo las iglesias y las convocatorias que realizan es importante se llega a un lugar y si la iglesia no hubiera hecho la convocatoria correspondiente el alimento no hubiera aparecido por más que hemos estado haciendo las gestiones y haciendo los señalamientos correspondientes creo que con esto más o menos terminamos una primera entrada de la comunidad LGBTTI hemos detectado alrededor de 90 personas que forman parte de esta primera caravana diferente a la segunda y a la tercera entonces con esto está de alguna manera dado los aspectos generales y si quieren podemos entrar a otra sección que les pueda interesar gracias pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas que tal buenos días a todos Gerardo Martínez de Canal 11 tengo aquí algunos cuestionamientos que hacer sobre pues ese trabajo que han estado ustedes haciendo desde el pasado 20 o 19 de octubre en la frontera sur de este país habla usted de migrantes quisiera saber cuántos aproximadamente son de estos tres grupos los que están ya en nuestro país los gobiernos de los estados que tanto han participado porque lo único que han mostrado pues es indiferencia como que algunos hacen que la virgen les habla y no hacen nada otros prometen y no cumplen los estados porque ha mencionado usted algunos presidentes municipales que si le han entrado a este tema se ha dicho que en esta caravana viene de todo que informes tienen ustedes de personas que tengan que ver con delitos principalmente cometidos allá en sus países de origen el número aproximado de niños cuántos niños vienen según sus cálculos y la mayoría de qué entre qué edades son hemos visto algunos niños muy pequeños que inclusive se han enfermado y qué va a pasar con el trayecto de esta caravana hacia el norte del país ahorita están aquí en la ciudad de México la primera parte y lo digo porque en algunos estados el clima es distinto en aras del próximo invierno este invierno que ya se ha como que se ha dejado sentir en algunas partes por lo menos aquí en la ciudad de México gracias con mucho gusto de una manera genérica no ha habido en relación con su primera pregunta Gerardo de cuántos son no ha habido un censo consideramos que no nos corresponde a nosotros de entrada hacer ese censo pero sí una aproximación una aproximación consideramos que en esta primera caravana hay una aproximación lo que empezó de más de siete mil y se lo digo porque doy este número en el albergue de Ciudad Hidalgo en el municipio de Susiate fue el primer lugar donde llegaron después de cruzar el río como lo vimos por abajo del puente en balsas de manera como boteo una estrategia hormiga de alguna forma pero llegaban al parque porque ahí yo me imagino que se habían quedado de reunir para que llegaran todos y aquí uno o dos sucesos que son importantes y que nos dicen en el parque principal enfrente en un salón social eso han sido las respuestas de los municipios los salones sociales donde se hacen las fiestas del municipio tomaron la iniciativa de hacerlo albergue pero además tomaron la iniciativa de inscribirlos más o menos entonces aun cuando estuvieran en el parque llegaban al albergue se anotaban veían como estaba ese salón social y se salían al parque entonces el aproximado que recibimos fue cinco mil en un momento pero luego ya el mismo albergue nos dijo más de siete mil entonces teníamos ese conteo al inicio de más de siete mil se fue caminando y hemos visto que algunos han ido retornando conforme iba avanzando y ahora en este momento le puedo decir que el contingente nosotros que habíamos identificado el último está alrededor de cuatro mil quinientos cinco mil personas de esta primera caravana de la segunda caravana pues inició con dos mil en el puente cuando fueron las pedradas luego se dispersó pasó uno ahí con lo del helicóptero y pensamos que iba a disminuir pero después de alguna manera se volvieron a sumar y entonces estamos entre mil quinientas y dos mil personas de la segunda caravana y la la tercera caravana también el contingente de los de las personas del salvador lo traemos en alrededor entre mil quinientas y dos mil personas entonces habría que hacer la suma muy aproximada insisto no somos inegi y es muy complicado hacer el conteo entonces más o menos son los datos que le puedo dar de cada una de estas caravanas con independencia insisto que puede haber dispersión individual de grupos pequeños o mayores pero ese es un dato aproximado estados como han participado déjeme decirle que las cautelares se las dirigimos a la entidad federativa gobierno y al municipio y aquí si hay una situación que yo creo que todos sabemos un municipio no puede dar una respuesta si no tiene el apoyo estatal eso es definitivo pues ahí en Mapastepec como le dije se vio el cambio con independencia de la sensibilidad de la presidenta municipal que había integrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues se notó la presencia estatal de otra manera no hubieran fluido las cosas de la manera como se ve entonces si hubo al final del día apoyo del gobierno estatal lo que pasa es que quien lo opera es principalmente el municipio ya después vimos unidades móviles de la Secretaría de Salud del Estado eso ya fue un gran logro ya estaba la Secretaría de Salud ahí de repente el DIF aparecía y déjenme decirles aquí algo que echamos mucho de menos y lo señalamos de una vez sino varias veces el sistema de niñez no lo vimos como debió haber sido que curioso hicimos los llamados correspondientes y no vimos un despliegue de la niñez es importantísimo ya lo sabemos ni de procuradurías ahí había uno o dos intentos por ahí ni de DIF volcado porque debía haber habido más atención psicológica atención médica especializada pediatras en algún momento logramos que hubiera una unidad móvil por el Estado para efecto de mujeres embarajadas había ginecólogos pero después están insistiendo y diciendo oiga traemos un seguimiento y es esto esto y finalmente lo pusieron entonces si ha habido tendría que haber habido pero digamos con recordatorios muy puntuales en ese sentido delincuentes en sus países nosotros no tenemos el registro no lo podríamos tener no nos dedicamos a eso serán seguramente las instancias de procuración de justicia pero déjeme darle un dato dos datos que se identifiquen muchísimo lo que puede haber o no y también tiene que ver con declaraciones de Estados Unidos en relación con terroristas y otras tantas cosas que me han preguntado cuando les dije que se reunieron en Ciudad de Hidalgo en ese albergue que ya decía que eran cinco mil en la tarde noche decidieron porque todavía había gente en el puente acercarse al río los hombres dejaron a las mujeres en el albergue se acercaron al río y les empezaron a gritar vámonos aviéntense vámonos o sea fue un llamado imponente y se veía la forma como ellos mismos estaban organizados de repente alguien empezó a lanzar piedras un guatemalteco debajo del puente lo identificaron lo agarraron inmediatamente lo sujetaron de los dos manos y de los dos pies lo llevaban como aguilita lo vimos pasar nosotros incluso yo grité mismo médico que es lo que se grita algo le habrá pasado y me dijeron no, no es de médico lo seguimos y lo entregaron a la policía municipal lo entregaron a la policía municipal en el cruce en isla en la carretera en isla el albergue estaba metido un kilómetro y medio pero en ese cruce habían dos camiones que estaban ahí esperando otra cosa pero llegó el contingente y se subió en ellos empezó el forcejeo y uno agarró un palo grande y le pegó a otro salió corriendo ese que pegó y toda la multitud se fue tras él lo siguieron lo siguieron lo siguieron hasta que lo agarraron ¿qué hicieron? lo sujetaron y lo llevaron a la policía municipal que estaba ahí no sé si haya habido otros casos en donde a lo mejor le golpearon a alguien pero estos que yo presencié implica un nivel de organización fuerte y de respeto ante esta situación no creo que dejen a alguien que sea delincuente reaccionar de una manera diferente o sea ellos van así y se mantienen de esta forma no hemos advertido nosotros delincuentes y no podríamos advertirlo no tenemos esos datos los números de los niños y las edades hemos considerado nosotros que es una tercera parte de todo el contingente es de niños y una tercera parte también es de mujeres y las edades tuvimos a una señora que tenía advertimos 28 días de nacido el bebé lo que hicimos fue prácticamente ahí sí trasladarla porque nos dijo el médico que pues no no era conveniente que se sumara en un trayecto a la caravana y que se le pusiera en un lugar especial o sea 28 días después de eso hemos visto niños que se les da pecho o sea están dentro de los seis primeros meses hemos dicho vemos niños caminando a la orilla de la carretera en Carriolas ya más grande niños un poco mayores que ya están caminando ellos solitos o sea que tenemos de muchas edades y por eso el llamado al sistema de niñez en general no sólo de protección pero sí de niñez que no vimos esa presencia que se requiere para este caso ¿qué pasa hacia el norte? hasta ahora la experiencia que hemos tenido en otras hay otros acompañamientos de caravanas es que pues no se entra por un solo lado se puede entrar por varios entonces pareciera que en otras ha habido una dispersión natural en otras caravanas o éxodos cada quien se va por el lado que considere mejor les recuerdo que al otro lado de Tijuana está California al otro lado del Areo está Texas hay una diferencia entre Texas y California y ellos la tienen identificada pero también habrá que ver si ellos van a un lugar porque tienen familiar o van a otro entonces eso implica una dispersión natural pero seguramente habrá un cuello de botella como lo hemos visto en otras ocasiones en donde llegan a los puntos fronterizos y algunos pues tratan de entrar por la garita y pues ahí vemos en Tijuana lo hemos visto muchas veces en la garita San Isidro hemos visto como llega ahí el contingente y están las mamás están los niños y están esperando que Estados Unidos decida cuántas personas en el día va a recibir para ver si les da trámite o no del asilo correspondiente entonces lo que viene ahora consideramos es esta estancia en Ciudad de México pero ellos tienen muy definido y hacia el norte con todo lo que esto implique entonces ya ahí serán los puntos fronterizos a donde se podrá ver a las personas que hacen acto de presencia y lo vemos porque habrá conglomeraciones y estarán en las garitas correspondientes muy seguramente hola soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso pues para preguntarles pues varias cosas primero hablaba usted sobre el tema que ha habido más contención que asistencia humanitaria quería preguntarles si han podido identificar como cuánto es este despliegue de policías más o menos qué tan amplio es en cuestión de lesionados si ya han podido encontrar cuántos lesionados ha habido por esta acción de contención y no sé si entendí mal si hay hubo identificados desaparecidos algo así entendí no sé si entendí mal y sobre los retornados qué es lo que la CNDH pudo identificar cuántas personas más o menos ustedes pudieron atestiguar que decidieron regresar a sus sitios de origen y finalmente sobre los riesgos que han detectado que hay sobre el tema del crimen organizado si ha habido de alguna manera algún tipo de pues en estas medidas cautelares emitidas algo en específico sobre ese tema porque creo que es el mayor riesgo que siempre han sufrido los migrantes centroamericanos gracias con mucho gusto el despliegue acuérdense que incluso fue noticia pública que llegó el comisionado general de la policía federal con dos aviones con más de doscientos elementos y eso fue en la primera etapa de esta primera caravana cuando tuvimos el bloqueo este de gendarmería y pusimos nosotros frente a sus escudos de gendarmería los escudos humanos las instituciones de derechos humanos una de las preguntas que le realicé al comandante que estaba ahí de la gendarmería fue precisamente cuántos elementos traía y él me manifestó que doscientos cincuenta elementos o sea esto es lo que se produjo un avión con dos aviones con doscientos y él me dice doscientos cincuenta bueno pues esos son unos números que a mí me dicen algo no sé en realidad si hubiera más elementos o si hubiera menos elementos pero eso digamos fueron en ciertos momentos eso es lo que lo que era si vimos un contingente en el puente porque nosotros estábamos del lado mexicano un contingente importante que además tenían relevos de manera muy rápida muy bien organizados no sé cuánto sería el contingente en total pero le puedo dar esas referencias que yo tengo lesionados por acciones de contención bueno fueron los primeros en este caso los primeros que eran mujeres y de niños ahí nosotros recabamos la información correspondiente entonces ahí había si hubo afectaciones en ese lugar en el puente en un primer momento hay otro lesionado les dije en una de las quejas que la levantamos también en ese sentido en el caso de Irineo Mujica hicimos la certificación correspondiente y no tenía lesión él mismo lo señaló sino nada más así como un jalón de cuando estaba en el forcejeo correspondiente y los demás que han estado en el Instituto Nacional de Migración por diversas causas ya sea que se hayan presentado o que los hayan llevado detenido hemos hecho el acompañamiento correspondiente los entrevistamos tenemos personal permanentemente acudiendo a la estación migratoria siglo XXI y no hemos advertido algún caso así sonado de alguna lesión hasta donde no hemos visto migración persiste mucho en darles a conocer el plan del programa de empleo temporal que anunció el presidente de la república para que se acojan a él o bien si desean retornar que es parte de su derecho y hemos dado acompañamiento en ese sentido y les hemos preguntado incluso yo mismo ¿es tu deseo en verdad regresar retornar a tu país? Sí es mi deseo incluso estuve presente en una estancia migratoria una persona hondureña con el consul correspondiente estaba ahí la pobre mamá no sabía qué hacer porque hicieron la consulta a la base correspondiente y y no aparecía los datos de la niña y peor aún tampoco los de la mamá coincidían eso ya es un sistema interno de Honduras pero hicieron las sesiones correspondientes yo regresé en la madrugada a las 2 de la mañana me había comprometido a eso y ya después durante el día confirmamos que se había encontrado la mamá estaba consternada como diciendo si es mi hija le aseguro que si es mi hija pues ya después se vieron los datos bien se hicieron las correcciones correspondientes y ya pudo retornar a su país entonces esos son los elementos que tenemos no sabemos de la persona esta que falleció inició en el puente se acuerdan que fue se dice que la muerte la provocó un proyectil todavía no sabemos porque la fiscalía de Guatemala empezó a hacer las gestiones correspondientes inició la investigación no sabemos si ese proyectil era de una bala de goma como se dice o si era de uno de estos cartuchos de gas lacrimógeno o de una pedrada entonces estamos viendo recabando información también para ver qué es lo que sucedía es lo que tenemos desaparecidos les señalaba yo de estos dos autobuses que estamos haciendo las gestiones correspondientes emitimos cautelares para que se busquen a las personas a resguerir su integridad una persona denunció esta situación ante la instancia de procuración de justicia nosotros dimos el acompañamiento correspondiente junto con la comisión estatal de derechos humanos entonces eso es lo que tenemos algunos otros señalamientos genéricos retornados perdón ¿cuántas personas serían los desaparecidos? no tenemos no serían dos camiones lo que tenemos hoy también tenemos un señalamiento de de un autobús en isla en ese cruce que les había dicho entonces ya estamos haciendo las gestiones correspondientes pidiendo la información preguntando a las personas pues para ver qué es lo que sucedía el tramo recuerdo que ese tramo teníamos conocimiento de que es un tramo bastante complicado en materia de seguridad por tanto por eso emitimos medidas cautelares a los gobiernos correspondientes para decir oigan ese cuidado tiene que ser especial en este tramo de hecho ya tenemos medidas nosotros en el tramo en otros tramos el de Acayucan Veracruz por ejemplo cercano Acayucan Cuesacualcos en donde traemos medidas cautelares permanentes y reuniones permanentes pues para ver cuáles son las incidencias y si las instancias tanto federales como locales están actuando pues para bajarle al nivel de ahí al nivel o erradicar en su caso bueno fuera lo que está pasando ahí en cuestiones de delincuencia entonces eso es lo que traemos lo retornado lo dije en mil quinientos alrededor de mil quinientos personas son los datos que nosotros hemos arrojado insisto las personas se nos acercan a decir quiero retornar a mi país me acuerdo otra una familia que se acercó a mi también y decía es que aquí el niño venía la familia y ya el joven que venía con ellos dijo ya no quiero nada entonces se respetó su decisión su padre dijo no pues mi hijo ya no quiere pues nos vamos a regresar así como eso hemos visto las listas son a veces de ciento cuarenta fue el primer día que iniciamos esta metodología de que se se acercaran a nosotros fueron ciento cuarenta y duró todo un día el mecanismo para que funcionara ya en otros días han sido ochenta han sido cuarenta a lo mejor aquí después de que ellos sigan a lo mejor hay más retornados esos son hechos si hay retornados que dicen se regresan a su país y se busca que no se queden en estaciones migratorias y los riesgos del crimen organizados pues eso es lo que les señalaba están ahí están ahí y por eso emitimos las cautelares por eso hemos dado seguimiento incluso advertimos cuando salimos nosotros de Córdoba advertimos que estaba un camión o una caja con personas migantes entonces nos paramos inmediatamente ya me habían dado un reporte y por eso también nos dirigíamos a esa zona que antes de la caseta saliendo Córdoba había un camión ahí lo advertimos inmediatamente nos paramos ahí ya pues le dijimos al conductor y además dice no es que ya no tengo para diésel pues entonces ahí ellos mismos hicieron la colaboración eso dijo oye pues este no te preocupes continúa se trata de altruismo y demás y al parecer ya la empresa le había desconectado el chip correspondiente para que el camino no siguiera finalmente se pudo llegar a un entendimiento y ya siguió pero imagínate si se queda eso ya va a caer la tarde si queda ese camión ahí con cerca de 60 personas que estaban adentro pues es una invitación es una invitación a cualquier a cualquiera de estos grupos que pueden hacer el mal sin fijarse quiénes son las personas entonces sí ese sí fue un trayecto importante estamos dando ese seguimiento insisto también esa información de que algunos se suben en un camión de jalón otros no se pueden subir pero al final son familias hay que buscar la conexión de esa información para que se encuentren y estamos haciendo la labor correspondiente para identificarlos y ver qué es lo que pasó con estos casos ¿vale? ¿cuáles serían las deficiencias que ya detectaron aquí en este albergue? la otra pregunta sería esta tensión que se ha dado a la caravana institucional mediática gubernamental de la misma sociedad civil ¿no ha descuidado otros espacios por donde también transitan migrantes que vienen como todos los días aparte en su propia en su propia vía crucis y si nos puede dar una opinión como institución de la CNDH del programa anunciado por el presidente Peña Nieto en el que pues limitaba dotaba de derechos a muchos de los migrantes pero les con la condición de que no se movieran ni de Oaxaca ni de Chiapas ¿no? en otro tento de contención gracias sí, con mucho gusto Emil de las deficiencias que nosotros hemos advertido insisto lo hacemos con la misma intención de procurar que todo esté en las mejores condiciones para recibir en asistencia humanitaria debida a las personas que vienen en contexto de migración recibimos deficiencias en cuestiones de salud higiene y condiciones dignas de alojamiento y eso con base en que por ejemplo los servicios de médicos se suspendieron a las 8 de la noche no había personal de guardia que eso es algo importante incluso se ha señalado la carencia de por regaderas suficientes para hombres y mujeres y el aseo correspondiente y sobre todo la falta de coordinación para hacer el levantamiento de estas carpas y tener los lugares idóneos principalmente son eso yo creo que son consideraciones que se pueden resolver de manera rápida esperemos que así sea pero sí que no dejamos de hacer este señalamiento en aras insisto de manera positiva de contribuir a que estas personas tengan la asistencia humanitaria que es debida la atención mediática en cuanto a la caravana no es novedad esta caravana es el número de personas o sea no es normal ver a más de 7 mil personas entrar en un país de la manera como nosotros lo vimos y bueno las actividades siguen seguramente hemos visto nosotros damos supervisión y visitamos las estaciones migratorias a lo largo y ancho de este país entonces ahí también hemos visto que la actividad continúa hay detenciones hay personas que son llevadas ahí se siguen procedimientos administrativos le señale en cierto momento que y eso te lo indica tal cual Emir que las personas que cruzaron el puente en esta primera caravana no fueron llevadas a la estación migratoria siglo XXI sí llevadas porque ahí las revisó el médico y les dieron alimentos pero después las llevaron al recinto ferial ¿por qué? pues porque no cabían había más de 800 personas en la estación migratoria de Tapachula siglo XXI 800 personas de la caravana no 800 personas de diferentes partes del país recuerdo que esta estación migratoria es concentradora y al ser concentradora pues si alguien lo detiene en el saltillo a lo mejor lo mandan a las agujas aquí en Ciudad de México y luego a Tapachula para luego hacer el retorno asistido o la conducción que corresponda entonces sí las labores normales siguen del Instituto Nacional de Migración y del Plan de Empleo Temporal consideramos que es un plan positivo es un plan positivo estamos pidiendo información para ver ya en detalle en qué consiste y hacer el análisis correspondiente pero déjame decirte que cuando con base en la ley cuando una persona solicita la condición de refugiado la ley misma señala que debe de quedarse en la entidad federativa si lo solicitas en Oaxaca te tienes que quedar en la entidad federativa durante el procedimiento entonces pues de alguna manera hay una parte aquí que coincide y que ya está establecida en ley quizá pudo haber sido más magnánimo sí más ofrecer algunas otras cosas no quedarnos en el formalismo de la ley sí también se pudo haber hecho a lo mejor seguramente si alguien se quiere acoger a este plan de empleo temporal y está en otra entidad pues a lo mejor se puede extender no lo sé pero sí legalmente cuando alguien solicita la condición de refugiado se tiene que quedar en esa entidad federativa en tanto recibe la respuesta de fondo gracias precisamente en esta cuestión que usted menciona por parte de la actuación del gobierno que ha sido más de contención que de ayuda humanitaria quisiera preguntarle concretamente entonces ¿cuántos días tardó el gobierno para que se viera precisamente esta parte de la ayuda humanitaria? si entendí bien fueron 12 después de que entró la primera caminata y también preguntarle usted mencionaba estos tramos que consideran pueden ser inseguros tramos carreteros ¿cuáles serían y de los que actualmente todavía podrían ser peligrosos y nada más para corroborar un dato no se entendí bien se hablaba como mencionaba la compañera de la denuncia de dos camiones que habían desaparecido usted mencionó un tercero o son estos dos que mencionaba nada más gracias sí con mucho gusto si hubo tardanza incluso en la primera de sus preguntas si hubo tardanza y suficiencia lo que se buscaba es que hubiera pues plenitud en la asistencia humanitaria incluso un hecho que nos llamó mucho la atención fue que como no veíamos personal médico ahí en el puente hicimos las gestiones para que entrara la Cruz Roja se le negó el acceso entonces eso obviamente pues implica un seguimiento correspondiente porque ya no pudimos era un momento muy álgido era muy intenso no pudimos darle seguimiento ya después Cruz Roja afortunadamente pudo estar dando respuesta en otros lugares entonces como que se fijó más en la contención y dejó la asistencia humanitaria de hecho algunas declaraciones fueron hechas en el sentido de que ya se había ordenado lo que pasaba en ese puente no había un orden o sea se había hecho una contención y ya después vimos que todos pasaban por el río Suchate si se hubiera previsto correctamente pues entonces esa asistencia humanitaria hubiera fluido inmediatamente las 7 mil personas que estaban en el parque de Ciudad Hidalgo hubieran recibido organizadamente una atención hubieran recibido más cosas más presencia estatal en coordinación con el municipio pero como que la cosa fue más de contención dijeron bueno pues seguramente ahí los van a contener y ya no van a pasar a eso es a lo que referimos en una primera etapa y luego las otras etapas el empezar a generar la prestación de esos servicios siempre fue fue difícil ya al final de los municipios del estado pues ya se tenía una respuesta pero desde el primer municipio si no das respuesta tienes que planear hay otros municipios más de tu estado que van a estar pasando caray pues ya reúnelos yo creo que si hubo una reunión en Chiapas de presidentes municipales y al final reúnelos y diles oigan va a hacer esto las cosas mínimas que deben haber es esto, esto, esto esto y esto después hubo reuniones también en Oaxaca pero no fluía lo suficiente hasta después o sea hay que estar preparados para esto ya lo sabíamos como era pero como que se pensó en un momento que se iba a lograr la contención y ya está tramos inseguros bueno el que nosotros advertimos porque sociedad civil así no los hizo ver muy específicamente fue a Cayuca en Coatzacoalcos entonces ese es un aspecto incluso hay otro aspecto de Coatzacoalcos un poco más hacia atrás hacia Villahermosa no, hacia Palenque hacia Palenque hacia Palenque que también nos han dado lo que nosotros tratamos de hacer comunidades cautelares en este sentido es como un corredor de protección no nos daría para poner tantos corredores si empezamos a identificar los lugares pero si donde hay una muy específica incidencia hemos estado nosotros insistiendo en esto fue ese y nosotros lo traemos aquí en Córdoba Orizaba Maltrata toda esa zona que sabemos que es bastante complicada entonces ahí hicimos los llamamientos correspondientes porque de ahí estaba en Córdoba estaba un contingente muy importante y además muy cera el de Isla y el de Isla Veracruz y Loma Bonita Veracruz o sea es una zona que si había que tomar todas las precauciones para evitar cualquier situación y del otro de los camiones si eran los dos primeros desaparecidos que dije y luego un tercero que nos dicen de Isla en Isla mismo entonces estamos haciendo las gestiones para ver eso estamos preguntando a las personas recabando la información para ver para que quede la certeza y para ver si sí o no le digo muchos dicen es que no me he podido comunicar con mi familiar que iba ahí entonces yo creo que también hay que hacer una labor importante en que se logren comunicar digo ya no estando ahí y ver si se encuentran acá si no se encuentran nosotros estamos siguiendo con la investigación y haciendo las gestiones correspondientes tiene que ser C4C4 policía ministerial ministerio público lo que corresponda en estos casos lo estamos haciendo recabando la información muchas gracias César Velázquez de Milenio Televisión preguntarle de estas medidas cautelares que han sido muchas lo que escuchamos desde el 19 de octubre cuántas han sido atendidas y aquí en específico se le han emitido gobiernos estatales federales alguna autoridad en concreto y la segunda para que nos vayamos rápido nos decía de la segunda y tercera caravana que son alrededor de dos mil migrantes es el total de las dos segunda y tercera caravana o dos mil de cada una de cada una muy bien segunda y tercera caravana alrededor de mil quinientas dos mil cada una y súmelo usted la actual y eso que la actual ya no son los siete mil los más de siete mil que llegaron al puente internacional de las medidas cautelares les había dicho las once en un inicio nos dirigimos a quince autoridades entre federales estatales y municipales diciéndole esto está tenemos conocimiento de esto más en su momento se me dijo que como podía yo saber que se requería la atención correspondiente para esto es la naturaleza propia de las medidas cautelares si yo voy a meter medidas cautelares ya cuando pasó al hecho de nada sirve entonces esta pedagogía de las medidas cautelares en autoridades a veces no queda muy clara y por eso hay que estar insistiendo e insistiendo luego ya tenemos algunas de municipios ya en específicos que veíamos que no iba a haber respuesta dirigimos medidas cautelares a los municipios correspondientes las medidas cautelares verbales que emitimos en plena carretera entre Chiapas y Oaxaca fue dirigida a la gendarmería al comandante que estaba ahí y al representante del Instituto Nacional de Migración de Oaxaca al delegado en el acto ahí fueron dirigidas a ellos el video de agentes de migración que corretean y finalmente le pega al Instituto Nacional de Migración información correcta sobre los derechos que tienen las personas al Instituto Nacional de Migración también seguridad y vigilancia a los gobiernos correspondientes desde el último trayecto que estamos recorriendo nosotros bueno casi siempre hay una ahorita necesitaría ver el conteo pero están siendo aceptadas aquí lo importante además de la aceptación es el cumplimiento y eso es lo que nosotros estamos viendo que no haya una simulación se acepta pero se tiene que cumplir y se realiza la cita y nosotros estamos supervisando que se cumplan y para eso estamos haciendo el llamado en el caso del día de ayer que llegan a la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México ya tuvo una respuesta de estas medidas cautelares que emitieron en cuanto a las condiciones de salud de baños las condiciones de comida sí, no eso fueron notificadas esta mañana apenas específicamente al gobierno de la Ciudad de México sí no para no errar le digo a quienes porque es que es que es en coordinación estamos hablando que medida cautelar viene siendo algo similar a una recomendación no la medida ¿cuál es la diferencia concreta? con mucho gusto se la indico la medida cautelar es cuando nosotros advertimos que hay una situación que tiene un cierto riesgo que debe de actuarse urgentemente y para evitar que el daño que se vaya a producir sea irreparable con estos tres elementos decimos hay algo que conviene que ahorita tomes las medidas para evitar el daño la recomendación es cuando ya el daño se hizo acreditamos la violación y se emite en su caso la recomendación ¿ha pasado esto en este trayecto? no, todavía no hemos emitido recomendaciones todavía no hemos emitido recomendaciones están dirigidas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México al Secretario de Salud de la Ciudad de México al Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México al Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México al titular del Sistema DIF de la Ciudad de México a la Directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México Muchas gracias De nada Muchas gracias por su atención quedamos no hay ninguna duda gracias por haber atendido esta convocatoria muy amables para que su protección solo sea necesaria en sus ratos libres las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla CNDH